De Martín y Asociados, una inversión a futuro, mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia? De Martín y Asociados, una consultora que además brinda acompañamiento, cuenta con años de experiencia, con sede en Italia y Argentina. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Esto es parte, ya está llegando Hernán Reyes, denunciante de las organizaciones sociales, ¿no? Y el curro de los intermediarios. Entonces, vamos a ir a fondo. ¿Por qué es importante esto? Porque el despilfarro, la emisión monetaria sin control, la sensación de que el Estado presente era la gran excusa para el robo sistémico, el microrrobo, está a la luz de todo el mundo. Y creo que cada vez se pueden esconder menos. Y las revelaciones, acá hay un principio de revelación fundamental. Así arranca Hora 20. El gobierno denunciando a Emilio Pérsico. ¿Por qué lo están denunciando? Fraudio a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público. Esta es la denuncia que acaba de realizar el Ministerio de Capital Humano contra este hombre, Emilio Pérsico. Le digo a la ministra que vaya a ver la cooperativa y a ver la obra que ha hecho la cooperativa, las obras que ha hecho la cooperativa, y se va a dar cuenta de que los recursos están ahí. Como funcionario, firmaba erogaciones de dinero a favor de dos de sus cooperativas, La Patriada y el Movimiento Vita. Yo firmé, digamos, la primer firma de ese expediente. Después vos tenés que seguir el expediente hasta el final. Yo no lo seguía el expediente. Le di el pase de ese expediente a otro funcionario para que lo siga, porque yo no lo podía seguir, porque estaba mal. Digamos que yo lo siga. Porque había cambiado la reglamentación. Hemos detectado que el aquí denunciado, Pérsico, incurrió en presuntos delitos en el marco del plan Potenciar Trabajo. Mandaba plata para sus cooperativas, plata de todos nosotros. Se lo presento. El señor de los millones. Pero de los millones, ¿eh? Emilio Pérsico. El señor de los millones de pobres y los millones de pesos. No es un juego de palabras. Es, literalmente, una manera de encontrar en los millones de pobres el activo para distribuir y manejar millones de pesos. Es decir, pese a la formación marxista-leninista, supongo, de Pérsico, los pobres como mercancía. Qué paradojal, ¿no? Pero mostremos el currículum vital del señor Pérsico. ¿Quién es Emilio Pérsico? ¿Dónde se lo conoció por primera vez? Fue Arturo, como miembro de Montoneros. En 1992, tiempos de Carlos Menem, muchos recordarán la agrupación Quebracho, sobre la que siempre se tuvieron dudas sobre sus contactos, sus conexiones. ¿Quién bancaba a este grupo anarquista, provocador, semisubversivo? El fundador fue, el que ahora será prontuariado, fue Emilio Pérsico. En 2006, ya se fue quitando los extremismos y fundó el movimiento Evista, ya más peronista, más peronista clásico. En 2007, 2015, se convirtió en cristinista, fue secretario en el Ministerio de Agricultura, tal vez desde allí soñaba con, no sé, la revolución de la propiedad rural. Algo que después tomó como bandera el simpático Juan Grabois. En 2017, se hizo randacista. Cada vez, ¿no? Cada vez menos incendiario y más bombero. En 2019, 2023, fue albertista. Bueno, allá ahí quedó. No, porque ya ahí, el incendiario que se fue convirtiendo en bombero, fue en realidad el que bombeaba millones y millones en el ducto de la gitocracia que manejó de la mano de Alberto, que los amigos de Alberto, Alberto que no tenía un amigo en ningún rincón o casi pocos, ahora sí conocemos que tenía amigos en el rubro seguro, pero estaba manejado sotoboche, entraba en medio de la clandestinidad de olivos durante la pandemia. Fue secretario de Economía Social en todo este tiempo y por esto es que ahora va a tener que responder a la justicia. Pero fíjense cómo era en su versión, cuando no gobernaba el peronismo, ni Cristina, ni Alberto, en su versión golpista. No tienen capacidad de gobernar, creo que se tienen que ir. Hay otro, otra versión. Ahora que estos tardaron un poquito en pedirle el golpe a Macri, hay algunos apresurados en pedir o imaginar o elucurar golpes. Plumas muy respetadas, ¿no? Que están haciendo algoritmos audaces, generando fantasías nocturnas que a muchos se excitan. Un golpe contra Millet, poniendo sucesores. Complicado esta Argentina. Complicado cuando se afectan intereses y sobresalen aquellos rasgos de apariencia bien cuidada, pero que en el fondo no dejan de ser tan voraces y tan destructivos como los peores que vivió la República Argentina. Eso sí, con modos muy caballerescos. Vamos a escucharlo al golpista sin disimulo, al golpista sin ropajes intelectuales. Pérsico. Mira, cuando yo dije de hace tiempo que estábamos, pero que son mil uno, muchos me contestaron, ¿no? Y dije también en esa misma vez, dije que para mí este termina como de la arruga. Te acuerdas que Moró después de la arruga sacó el 0,5%, 0,3. O así es este, te referís a Macri, perdón. A Macri, sí. Yo creo que terminan muy mal. Y esto fue paradojal. Uno de los grandes pecados de la administración, Macri, fue para congraciarse, para aplacar el fuego de los extorsionadores, darle más guita. Porque realmente, de la mano de Carolina Stanley, esta gente tuvo mucha más guita incluso de la que tenía antes. Esta gente, durante el gobierno de Macri, el movimiento Evita en particular, por ejemplo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, triplicó su presencia. Esto contado por un ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, cuyo hermano hoy está como miembro de este gobierno. Alguien le dijo en el oído a Carolina Stanley, pero también a María Eugenia Vidal, cambien el barman. Lo que están es agrandando el kiosco. Le están llenando de bebidas el kiosco. Vamos al poder territorial que construyeron. Vamos al poder de fuego. 600.000 personas afiliadas al movimiento Evita. Manejados a placer, por supuesto. En el periodo en que le tocó ser oficialista, porque Pérsico y otros estaban del lado del mostrador de los que emitían los cheques, la calle no contaba con esta gente. Apareció un beliboni, la izquierda tradicional, pero estos se guardaban, porque estaba la guita del potenciar trabajo. El potenciar los curros. 600.000 personas. Este es el ejército de los Pérsicos de la vida. Con la guita. Porque esta es la denuncia que se le hace ahora y que aparece. Y ahí lo tengo sentado, Hernán Reyes. Vamos a profundizar el descubrimiento. Se asomaron. Mira esto, qué maravilla. El superhéroe Pérsico, para entrar en el modo cómic de estos tiempos. Entre 2020 y 2023, la cooperativa La Patriada de Pérsico recibió 197.571.087 pesos. ¿Y qué ha dicho Pérsico? Vayan, vayan y vean. Las obras están. Lo mismo que dice Grabois. Pará, ¿y quién? ¿Y cómo? ¿Cómo es el plan de ejecución? ¿Quién controló en el mientras tanto? ¿Cómo saber si la guita que recibiste fue realmente contrapuesta con las obras realizadas? Nadie controlaba nada. Cheques en blanco que Alberto dejó que circularan como sus amigos en el seguro, sus amigos los piqueteros gerentes de la pobreza. Pero esto no fue la única transferencia. Otro ejemplo. Y esto es parte de la denuncia de Sandra Petovelo del Ministerio de Capital Humano. Entre 2020 y 2023, la Federación de Cooperativas Evita recibió de Pérsico que le dio a Pérsico. Por eso, Pérsico le da a Pérsico. ¡Qué negocio redondo! Pero sin disimulo, ¿eh? Sin sobrenombre, sin cortarse el pelo ni la barba. Pérsico le da a Pérsico. Mire que hay robo de guante blanco, mire que hay tipos que se la pasan pensando cómo estafar, cómo currar con el Estado inventando sociedades. No, acá no hacía falta. Pérsico le giraba a Pérsico. 213.273.525 pesos. Un botón de muestra. El señor de los millones se ofende. Pero no es el único. Yo recuerdo, una vez lo invité al chino Navarro. Simpático el chino, muy afable. Un tipo con el que se puede conversar. Yo no sé si el chino Navarro emitía cheques. Pero era parte del gobierno, ¿no? Y también era parte del movimiento Evita. Yo veo que ahora empiezan a decir, yo señor, no señor. Uno de los que se quiere despegar de todos estos, tal vez porque no tuvo el beneficio de los millones que tuvo Pérsico y sus amigos, es de Elía. ¿Se acuerdan? El tuit de ayer de Elía. Hablando de que, acusándolos a ellos de gerente de la pobreza. El chino Navarro se me ofendió el año pasado. ¿Cómo gerente de la pobreza? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Y porque sí. Porque están demostrados los hechos. Eso sí, hay algunos más cuidadosos. Juan Grabois no tuvo cargo. Eduardo Beliboni, que los corrió por izquierda a los piqueteros oficialistas, tampoco. Eduardo Beliboni, al lado de Pérsico, es un trosquista romántico. Pero hay dos más que sí tuvieron cargo. Daniel Menéndez, Barrios de Pie, y Fernando Navarro, Movimiento Evita. Que hayan tenido cargo no significa que hayan firmado los cheques en la forma tan audaz como hizo Pérsico con sus propias cooperativas. Ahora, este negocio repugna hasta a los propios. Hoy, muchos de los propios, de los kirchneristas más acérrimos, dicen, ¿qué hicimos? ¿Qué beca les dimos? Porque, queridos amigos, el populismo pobrista, estatista, tenía claros objetivos. Multiplicar a los pobres. Porque millones de pobres equivalen a millones de pesos. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de esa ecuación política, económica, social y cultural. Tarde, y con esto cierro, Cristina, ya en el gobierno de Alberto, ¿no? En el gobierno de Alberto, se dio cuenta que habían inoculado el huevo de la serpiente porque la creación de todos estos movimientos sociales era para desplazar a los viejos capitostes de la CGT. Pero crearon, incubaron el huevo de la serpiente. La serpiente creció y se los estaba comiendo. Literalmente comiendo. Mirá a Cristina reflexiva. Tarde, después que los prohijó. Pero tenemos un millón trescientos mil planes. Hay algo que va a haber que revisar. Porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Cuánta hipocresía la de la señora Poncio Pilatos que no se hacía cargo de su títere, de su muñeco infernal que fue su creación política conveniente que fue Alberto Fernández. Ahí se rasgaba las vestiduras. Basta de tercerizados. Ya los tenía adentro. Ya les daban millones y millones de pesos. Ya se repartían la guita como querían. No es una acusación sobre enriquecimientos personales porque Pérsico se siguió vistiendo de Pérsico todo el tiempo. Bueno, Máximo Kirchner también se vestía como el chavo. Los millonarios y los ricos que... o los que manejan millones que tienen una especie de mea culpa o de acto culposo y siguen vestidos como si con eso, con aparecer como pobres, tuvieran empatía con los pobres. Los manejaban, los usaban, los multiplicaban. Finalmente, para que no quepa la menor duda de que era un plan político, Pérsico quería un pueblo de pobres, un gobierno de pobres. Mientras más pobres, más millones de pesos. Mirá. Tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común. Los días más felices fueron los peronistas. Hernán Reyes, gracias por venir, Hernán. Noblez obliga... Le subimos el volumen a Hernán. Noblez obliga...